El alcalde Daniel Quintero sigue recibiendo muchas críticas por una posible participación en política a favor del pacto histórico. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que lo que hizo desde su carro, mencionando que el cambio es en primera, es una forma solapada de hacer campaña. Preocupa porque se suman muchas otras manifestaciones claras, públicas, y abiertas de apoyo que significan una falta gravísima en el código único disciplinario. Y se preguntó dónde están los organismos de control que no han sancionado al alcalde. El representante de la Cámara, Juan Espinal, también dijo que la alcaldía de Medellín se ha convertido en el directorio político del pacto histórico. Yo creo que eso es muy irresponsable, el alcalde de Medellín realmente no está respetando la institucionalidad, no respeta su mandato constitucional y legal, y la verdad preocupa cómo se puede desde la alcaldía de Medellín utilizar de manera indebida los recursos o el poder que tenga el alcalde de Medellín para favorecer la campaña de Gustavo Petro en la ciudad.